Hola amigos, esto es Cocina el Natural, mi nombre es Sonia Ortiz y yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un agua de ciruela. Es algo que siempre vemos y nunca se nos ocurre hacerlo en agua y van a ver que rica. Lo que vamos a requerir son cuatro ciruelas bien maduras de estas rojas, un litro de agua y un cuarto de taza de miel de agave o pueden usar un cuarto de taza de azúcar blanca, azúcar morena o miel de abeja, de lo que quieran. Pero bueno, esta miel de agave es buenísima para la gente que tiene diabetes porque tiene fibra soluble y entonces no se va directo a la sangre, se va absorbiendo poco a poco y no dan esos picos. Y además para las que no tenemos diabetes también es bueno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es endulzar el agua y esto es bueno para cualquier agua fresca que hagan porque de esta manera el agua se endulza más que si la endulzan después de agregar la fruta y así necesitan menos cantidad. Enseguida lo que vamos a hacer es partir estas ciruelas a la mitad y retirarles el hueso, la semillita esta que tienen en el medio porque esta no la vamos a usar. Y los trozos los vamos a ir colocando en el vaso de la licuadora. Enseguida vamos a agregar un poco de agua, tal vez la mitad, al vaso de la licuadora y vamos a moler. Enseguida la vamos a vaciar así directo. Si quieren la pueden colar. Yo la voy a agregar con todo y todo porque así tiene más fibra. Y bueno, esta la pueden refrigerar. Yo la voy a servir en un vasito con hielo para probarla de una vez. Vamos a ver. Que se tenía, no me había dado cuenta. Está buenísima. Además tiene muchísima fibra, pectina sobre todo, y nos ayuda a la digestión. Así es de que se las recomiendo. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.